Muy buenas mis queridísimos amantes del corazón, atención porque hoy la revista Semana ha confirmado que Julia habría demandado entre comillas, ahora vamos con eso, demandado a su ex por el altercado que tuvieron en una discoteca. Ya sabéis que estuvimos hablando de esto profundamente y la verdad que aquí hay algo que no me encaja por parte de la revista y tampoco de la televisión, ¿no? Y es que lo llaman demanda. O sea, literalmente lo que pone aquí en la revista Lectura es, Julia Janeiro acude con sus abogados a los juzgados para interponer una demanda contra su ex. Julia Janeiro tuvo que presentar un parte de lesiones tras un grave incidente en el que acabó en el suelo y malherida. Aquí sí lo llaman denuncia, hay una pequeña parte en la que sí lo llaman denuncia. Puedes encontrar todas las imágenes de Julia Janeiro acudiendo a los juzgados de Getafe, acompañada por sus abogados para interponer una demanda a su ex por agresión. A ver, una demanda por agresión, yo creo que una demanda por agresión no existe, ¿no? Corregidme si me equivoco en la caja de comentarios. Esto es una denuncia y al ser expareja, esto iría directo para la violencia de género, ¿no? Según están las leyes hoy en día. Igualmente, estaremos pendientes, pero me da la sensación de que lo que le ha puesto es una denuncia, que evidentemente va a ir por violencia de género. Pero las revistas y Telecinco no los quieren llamar por su nombre, porque están deseando sentar a este chico en Sálvame de Luz. Como ya, según Julia Janeiro, la estaría amenazando con ir a los programas y demás, pues claro, Sálvame lo tendrá en el disparadero para sentarlo ahí y que hable de Jesulín y de la familia Janeiro. Entonces me está pareciendo increíble que no lo llamen por su nombre, que lo mismo me equivoco yo y sí existe una demanda por lo civil por agresiones, pero que yo sepa por agresiones es por lo penal, es una denuncia. Y todo lo que tenga que ver de denuncias de este tipo, cuando esto es pareja, esto va por violencia de género, según está la ley hoy en día. De todas maneras, bueno, iremos viendo cómo transcurren los días y qué es lo que se confirma y lo que no. Veremos a ver si ella dice algo o algún otro medio dice algo más completo, pero es que una demanda por agresión no me cuadra, ¿no? La cosa es que esto sería penal, que esto sería denuncia. O sea, hay una denuncia por agresión, esto iría por violencia de género. ¿Qué es lo que pasa? Pues que a lo mejor quieren al chaval hacerle entrevistas y hacerles exclusivas y claro, no les va a cuadrar con el relato que tienen de feministas y de hago un documental contra la violencia de género y ahora hoy me interesa Rosito, entonces soy muy feminista, pero cuando no me interesa Rosito, pues no llamo a las cosas por su nombre. ¿Cómo se les ve el plumero, eh? ¿Cómo en cada paso qué fácil es de desmontarles? ¿Cómo se les nota que en realidad ni están en ninguna causa, ni por feminismo, ni por contra la gente que no se porta bien con las mujeres, ni contra los colectivos, ni contra nada? Esa es una panda hipócrita que nada más que lo que hacen es fabricar billete, ¿no? Fabricar billete a costa de mentiras, a costa de ovulos, a costa de humo. Esto no es periodismo del corazón ni es nada, ¿vale? Yo veo que esto mancha por completo cualquier tipo de periodismo. De hecho, ya tenemos a muchos compañeros de la profesión que critican sus malas praxis y realmente es que esto lo enturbia todo porque la gente dice Ah, qué malo, ¿no? Qué malo el corazón, qué malo el cotidio, qué malo... No, en realidad se podría hacer una prensa rosa un poco mejor, que no traspasará las líneas y demás, ¿no? Pero cuando se le ve tan descaras los intereses y es que solamente son capaces de manipular a la gente manipulable, fácil de manipular porque no entra en profundidad, pero es que esto es muy sencillo. Es que esto es tan sencillo como que demanda por agresión no nos encaja, ¿no? Por lo civil, ¿no? ¿Cómo vas a poner una demanda por agresión por lo civil? Si por lo civil son otro tipo de demanda, por favor. En fin, os estaré leyendo. ¿Qué pensáis ustedes de esto? Os estaré leyendo en la caja de comentarios. No olvidéis compartir el vídeo y os mando un abrazo enorme.